Y entre los detenidos afigura el regidor José Miguel López Pilarte y su madre Amalia Pilarte, candidata a diputada del PRM por la provincia de La Vega. Fueron detenidos en su residencia de Cutupú, en La Vega, como parte de un operativo contra el lavado de activos. En el allanamiento fueron decomisados dos automóviles Porsche, dos Ferraris, dos helicópteros, un McLaren en vehículos de alta gama valorados en millones de dólares. Los fiscales también ocuparon una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, documentos de propiedades y bienes valorados en cientos de millones de pesos. La fiscal Clara Luz García Martínez dijo que también fueron detenidos Miguel Arturo López Pilarte, José Antonio Román y Adama María Pilarte.